Trabajamos mucho con CAD e intentamos saber cómo pasar de los bocetos de campos reales a la implementación de algo que permita utilizar un iPad o algo parecido para crear un boceto en el terreno digitalmente y trasladarlo a la oficina real. Las condiciones del terreno varían. Solo decir a la gente que primero se hace el cambio y después se toma la decisión sobre dicho cambio. Así lo veríamos sobre el terreno, ventanas o puertas en movimiento. Lo más importante es que puedo acceder a mis archivos sin conexión. Puedo utilizar mi teléfono para acceder a los archivos DWG desde donde los necesite. Puedo tomar mediciones o realizar cambios. AutoCAD es muy complicado para utilizarlo sobre el terreno. Por eso, al ver un iPad Pro y algo tan sencillo como AutoCAD 360, la combinación de esta idea lo simplifica mucho y se traduce en una mayor eficiencia por nuestra parte. A mis clientes les permite acceder a los archivos DWG y realizar mediciones. Pueden estar en una tienda comprando un sofá, medir la habitación y asegurarse de que se ajustará al cuarto de estar que estamos diseñando. Al interactuar con el producto y con su propio diseño, sienten que aportan más al diseño. Los estudios de arquitectura para los que trabajo tienen clientes comerciales. En el terreno las cosas no son iguales que en el ordenador de la oficina. Algunas de estas ubicaciones pueden estar a cuatro o cinco horas de la oficina. Por eso es fundamental actualizar los datos en el terreno cuando los técnicos realizan esas mediciones. Me encanta el lápiz. Tengo muchas ganas de ver qué tipo de nuevas herramientas, interfaces o nuevos pequeños gestos se incluyen con el lápiz. Añadir el iPad Pro a mis herramientas ha sido una gran ventaja para mi empresa en lo que respecta a la productividad. Y a no tener que cargar con 20 dispositivos diferentes. Prácticamente he eliminado el papel de mi flujo de trabajo, lo que ha sido un gran avance. Y ahora tengo más espacio en mi escritorio. A quien aún no lo utilice le diría que es una gran herramienta. Deberían tenerlo en cuenta si interactúan con archivos DWG o si colaboran con estudios de más de una persona. Es una herramienta excelente incluso para una sola persona.